qué tal gente viernes viernes por la noche viernes de hablemos sin saber otro viernes que se nos va otra semana que se nos va y bueno acá estamos minutos antes de ir a comer unos alguna rica pizza o alguna otra comida que nos prepare la bruja este y respondiendo algunos comentarios que nos dejan en la página de facebook o instagram o acá en el canal de youtube gente como siempre le digo no soy mecánico no soy electricista no soy nada soy un apasionado de la marca que trata de compartir con usted todo con lo que fue renegando con todos los problemas que se encontró inmediatamente le encontró solución o no y bueno entre todos esos problemas uno de los problemas más comunes la horquilla delantera de la chile era el juego que tiene ya habrán visto los vídeos que tenemos en el canal en donde mostré cortada la horquilla de la chile era y es uno de los problemas más comunes el juego de la bota a ver si está lo tiene bueno no sé si lo van a llegar a ver pero ésta tiene un juego la bota hace esto si yo a ver si la muevo acá lo que pasa que usted no lo va a llegar a ver tengo que apretar no está no tiene freno a disco desconectado pero tiene juego el problema como mencionó en el vídeo es la calidad del material del aluminio de esto se desgasta por dentro el aluminio este por dentro se desgasta se ovaliza y por más que le cambiamos los bujes hagamos lo que hagamos no dura un dos días y después vuelve a perder aceite por por el reten y esto un lío sinceramente bueno para los que no son fanáticos del original este y quieren encontrar una solución a esto los el frente los barrales y las botas de suspensión mayormente de los anhelas este rx 150 creo que es tienen el diámetro justo que tiene el chile era y entran pasan por el cristo inferior y acá en el cristo superior se lo come un poquito y se le hace una traba para que trabe con el con el tornillo y después a la hora de adaptar a ver si lo puedo mostrar en esta a la hora de trabar el disco el disco perdón el plato de freno lo que se hace en el barral de de disco se le hace una planchura un soporte y traba el plato de freno vieron que esto no tiene ningún secreto es una planchura que agarra un perno de la tapa nada más después el eje es el mismo y todo lo demás es lo mismo bueno este el barral es prácticamente la misma medida que el del chile era es la misma media que decidiera perdonar ahí ya se las paso de memoria no me acuerdo sinceramente son 28 milímetros 28 milímetros que tiene barral bueno los de sanera lo ponen después vamos a hacer un vídeo con ese tema este y la verdad es el día y la noche es el día y la noche con ese tema después hablando va chateando con gente en facebook un dato que me tiró acá lo tengo este valerio marcial bueno el apellido está bien complicado weinberg w nb larga r g r disculpen si lo pronuncié para cualquier lado pero bueno lo que me estaba diciendo que él una cosa un dato muy bueno pero no me sabe decir cuál es el amortiguador encapsuló a la vaina no o sea dentro de la vaina de aluminio dentro de esta vaina lo encapsuló con la parte interna de un amortiguador los de auto con un amortiguador de auto los autos vieron las cápsulas que vienen ese metálico mayormente viene con un ojal abajo pero por dentro viene con una segunda vaina rectificada porque cuál es el problema uno puede agarrar un caño tornearlo por fuera clavarlo en la bota el problema está en alesar dejar este bruñido la parte donde va a trabajar el buje de bronce donde va y viene tiene que ser un espejo porque si uno lo deja este con un bruñido medio áspero lo que va a hacer te va a comer el buje de bronce ese es el problema y después no debilitar la bota es preferible poner una camisa de un milímetro y medio aproximadamente y reducir el buje de bronce externo que no lo va a afectar en nada porque el diámetro de barral va a ser el mismo el diámetro de la bota va a ser el mismo no va a tener la camisa de un milímetro y medio este por ahí va a caminar el buje de bronce pero lo que tiene que tener el requisito es que sea liso lo mismo que pasa con los barrales los barrales lo ideal en la gira es pulirlo mandarlos a hacer en cromo en cromo vanadio este en cromo duro es un cromo así con un espesor bastante considerable no es un cromo común le hacen un baño creo que primero el baño de cobre como a todo y después le hacen un baño de espesor entonces esa manera el reten no sufre daño cuando sube y baja por el barral así que por eso que no nos duran nada los retenes en la gilera pues es muy áspero la terminación creo que se los mostré en el vídeo de los frentes así que eso por el lado de la suspensión delantera de la gilera 200 va a estar bueno si encontramos el amortiguador saber a ciencia cierta si comprate un amortiguador no sé de duna de corsa desarmalo la parte interna la clavamos reducimos los bujes y lo colocamos vamos a ver vamos a investigar ese tema ustedes saben que cuando se pone con la cabeza hasta que no lo sacamos es un tema que hace rato que lo quiero tocar es el de la suspensión delantera les llegamos a dar a ese tema le ponemos una camisa a la bota de la gilera y mandamos a cromar el barral y ya está en el caso con el frente de la gilera no se lo cambiamos por nadie pero en el caso de que no lleguemos a eso lo que se puede adaptar como les venía diciendo es el frente de la 150 rx de esa anhela que el diámetro de los barrales 28 igual que el de gilera pero es totalmente liso y no termina en cónico lo que hacen mayormente es en la parte del cristo superior lo comen un poquito con un torno y lo medio como que lo clavan un poquito la fuerza no es lo que conviene pero también lo que se puede hacer es hacer una ranura en el barral ranuramos el barral ponemos un seguro seger para que haga tope acá hay que tomar la medida y después ponemos la tuerca que lleva y que quede medianamente como de vista o podemos encapsularlo entre las dos este con dos seguros seger también eso pues se los voy a mostrar tengo un frente de esos puestos en un gilera pero está en el fondo ahora no se va a ver nada así que bueno el 3 y el 4 y 5 de septiembre si dios quiere vamos a ir a córdoba a correr yo todavía ni siquiera toque la moto así que estamos así como siempre último momento con todo pero bueno ya nos pusimos a revisar con qué vamos a correr supuestamente te vamos a correr en alta gracia si los quiere en el circuito de oreste berta este un circuito corto podríamos sí con la misma leva que corrimos como es este en la anterior carrera con una permanencia en la admisión y dejar el escape como estaba una relación corta capaz que me convendría ponerle un diente más a piñón porque corrimos con 14 podríamos poner un 15 al ser un circuito corto este era un cr no se atiraba primeras a la tercera y cuarta y corría todo el correcto la carrera prácticamente en cuarta ni toque la tercera este así que vamos a evaluarlo ahora la semana que viene vamos a empezar a tocar ese tema pablo pablo pinto acá te preparé encontré esto encontré esto quería un encendido para llegar a 150 y encontré esto que es esto esto es la reforma que se vendía en la década de los 90 para pasar la llena de platino a electrónico con una bobinita de 12 volt de luces que no alumbra un cacho pero bueno este esto lo que tenía de práctico vos agarrabas la plaqueta la atornillabas al blog sea de 150 de 200 y me atrevería a decir que hasta en el 300 podríamos andar con un con doble bobina de encendido electrónico pues yo lo he hecho este agarramos el magneto este es el magneto que te veía que te venía ven este agujero que está acá bueno vos lo ponías con este agujero que está acá atornillaba la plaqueta agarrabas el magneto hacías coincidir este agujero con este agujero con un pernito track ponías el pistón primero ahí me estoy ahí está ahí estamos nos estamos yendo ahí está ponías primero el pistón en la cantidad de grados que quería porque esto te quedaba como un punto fijo no tenía avance lo ponías en 30 40 lo que se te ocurra lo ponías en un punto fijo que vos querías que salte la chispa una vez que ponías el pistón en la carrera que vos querías que salte la chispa agarrabas el magneto venía despacito acá está el orificio lo centraba con este pasabas un pernito una mechita que si no a ver si una de 5 milímetros 6 milímetros es ponías ahí ajustabas el tornillo y listo chau tenías negativo masa tenía positivo de bobina el amarillo y no positivo el amarillo era de luces me parece el pernés sí amarillo de luces ahí está amarillo de luces y el rojo era positivo de bobina de alta bobina con cdi o la bobina con el cuadradito que hacía de cdi no es cierto y listo este era el chau platino de la década de los 90 si tenías plata podías comprar uno de estos y no renegar más pero no tenías luñe que te cagues este y como es este y avance tampoco quedaban puntos fijo pero bueno este un saludo para juliano juliano de italia si juliano de italia que nos pidió este un encendido para chilera 150 es por numeración 182 este la verdad no sé cómo te puedo hacer llegar un encendido a italia pero ya nos estamos ocupando acá a juliano no acá ahí está después tenemos pedido de perú acá nos respondió que está en italia unas semanas espectacular bueno este no sé cómo hacemos llegar un quito al dala pero lo estamos averiguando queda tranquilo te estoy averiguando cómo te hago llevar un kit a italia este que otra cosa después hay un muchacho que me pidió para perú en perú también precisan para un chile a 200 no sé cómo fue a parar un extra este a perú pero sí este hay un chile a extra 200 en perú y él tiene un chile a 300 también allá en perú así que como es este vamos a ver también la forma de hacerle llegar un encendido a allá quiero darle un agradecimiento a fabián de axon si este llamé a axon hoy por un problema que tuve con uno de los encendidos que le compré y realmente me atendieron si me atendieron muy bien tengo que reconocerlo me atendieron muy bien hablé con fabián y se está trabajando en una reforma para este las motos antiguas para solucionar los problemas que ellos ya tienen conocimiento lo de cdi ya se solucionó y ahora se está solucionando lo de la plaqueta y se está solucionando lo de la potencia va a salir una nueva versión del kit este generador para las motos antiguas va a haber la semana que viene seguramente tengamos noticias este pero agradezco muchísimo la información la atención a fabián de la gente de axon les agradezco muchísimo en serio porque la verdad así como siempre les digo una cosa les digo la otra este a mí en lo personal hace mucho tiempo no tuve una muy buena atención hoy llamé me atendieron muy bien y me dijo en cualquier cosita que se lo lleve que ellos no tienen ningún problema si hay alguna falla de fábrica me lo reconocen y me lo cambian así que muy agradecido a la gente de axon a fabián este y bueno ya les digo estamos entre que vamos a ir a correr entre el si dios quiere el 4 el 5 de septiembre nos vamos a ir a altagracia a córdoba este al circuito de 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 berta y vamos si yo todavía ni siquiera toqué la moto que es hasta el gente por dios siempre todo último momento pero bueno así estábamos las corridas este seguimos con las cosas aluminio seguimos con los encendidos seguimos experimentando seguimos compartiendo gente yo siempre digo este no renieguen si no hacen andar sus máquinas que de a poco en la medida que se pueda si les puedo dar una mano no tengo problema este las vamos a hacer andar a todas siempre tengan en cuenta que si no respondo rápido a veces porque estoy con otras cosas no me dedico de lleno a esto vengo a la noche a la tarde un rato a la mañana esporádicamente vengo al taller y hago algunas cosas este entregamos hoy a la mañana entregamos otro encendido probado obviamente yo los encendidos que le entrego los pruebo en mi moto los banqueamos y después los entrego así que quédense tranquilos obviamente puede fallar cualquier cosa porque son cosas electrónicas pero de acá se van andando segurísimo de acá cuando lo saco lo saco de la moto y ahora no no sea tiempo de demostrarle porque se lo llevaron a la mañana empecé a hacer extractores entrego los magnetos y fabricó unos extractores sencillos con tres con cuatro tornillos para poner y sacar el magneto este para cuando lo quieren poner a punto así no tienen que andar renegando con el tema de los extractores que no tienen herramienta y posiblemente más adelante la idea también sería entregárselos con alguna tabla de grados como para que este lo tengan marcadito o sea yo los marco yo les digo pongan el punto máximo superior le hago un par de marcas ya lo dejo con los grados de avance con los finales todo este pero bueno la idea es que ustedes se lo puedan armar de a poco y no desembolsen toda la plata junta si es que no la tienen la idea es que todos puedan tener un encendido que está dentro de los primeros problemas que tenemos con la chile era como dijimos en algún otro vídeo encendido carburación y embrague son las tres los tres puntos más tocados en la chile era electricidad creo que la mayoría se amaña se hacen ese es práctico la llave de tres puntos contacto y todo eso este siempre lo más engorroso después ya hace de eso que también vieron que estoy diseñó una instalación eléctrica universal para que puedan ponerlo en el cuadro este de la macho 200 lo puedan poner todo en la cacha o en lo que serían las de los cuadros tipo jubileo digo tipo jubileo porque la jubileo fue la primera que trajo este tipo de cajuelas este tipo del cuadro redondo este entonces todo lo que tenga este cuadro le digo tipo jubileo se sabe que entra en la extra en la gran turismo en la spring bueno este entonces una instalación para que entre acá adentro uno de los comentarios que tuve en facebook fue por el tema del regulador de voltaje la como es este la refrigeración gente les puedo asegurar ahora después creo que los medí en uno de los en uno de los vídeos se los medí los reguladores de voltaje que rondan de los 6 amperes a 12 amperes trabajan en un rango de 35 45 grados no precisan demasiada refrigeración con que tengan un ambiente estable es suficiente no es que tienen que estar abajo del tanque que tienen que estar adelante de la moto siempre hablando de entre 6 a 12 amperes cuando ya escalamos a estatores de 16 amperes este o más más grandes obviamente que vamos a precisar una refrigeración porque el tipo de trabajo que tienen genera una una carga térmica entonces si en ese caso sí pero lo de 6 a 12 no necesita más que estar lejos de un par de cosas y su y listo suficiente este tengan en cuenta por ejemplo yo en esta por ejemplo lo pongo acá y no voy a decir que le sube todo el calor de los cilindros no es un es un un regulador de 6 amperes esto no genera demasiado calor creo que ni llega el de 6 creo que no llega a los 30 a los 30 grados así que pero gente este bueno árboles de leva creo que en algún vídeo lo hablamos por lo que tengo entendido hasta ahora gente toda la lluvia vinieron con el mismo árbol de leva si se ponen a fijar en los en los manuales van a ver que tienen todo la misma el mismo ciclo de apertura y no encontré yo por lo menos hasta el día de hoy originales con la marca gg alguno que supere los 5 milímetros de alzada hasta 1981 80 perdón cuando salió la 215 obviamente que en la 215 encontré dos tipos de árbol de leva uno de 65 milímetros y uno de 7 milímetros y hablando con carmelo con justi me dijo que había plantillas de tres tipos de árbol de leva para la 215 y que le habían dicho a un empleado de la fábrica chilera que hacía poco tiempo habían tirado las plantillas estamos hablando de un par de años atrás ya hacía años que se había dejado de fabricar no obviamente pero carmelo había desarrollado un par de diagramas de leva pero si hablamos de jubileo 175 extra 200 gran turismo spring country este china macho 200 y todos los zarazas hasta 1980 todas tienen el mismo ciclo que esta figura en los manuales no lo estoy inventando yo fíjense en los manuales el mismo ciclo de apertura y de cierre y las mismas alzadas yo no encontré ninguno con el sello gg que supere los 5 milímetros salvo lo de 215 que un detalle el 215 ya no venía grabado este gg los árboles de leva 215 no tienen el sello gg todos los demás sí y todos son 5 milímetros alzadas como es este 20 por 25 eso lo pueden medir van a ver algunos ya van a estar gastado estos están todos manoseados acá tienen árboles de leva dadal ven acá por ejemplo a ver si este es un dadal mayormente la marca la van a encontrar acá por acá van a encontrar la marca ahí está ven hay dadal esto ya venían con otro cruce el mayormente la misma esa pero otro cruce así que gente como siempre le digo no soy mecánico soy una pasión a la marca no renieguen si no hacen andar sus máquinas en la medida que pueda yo les voy a dar una mano tengan me paciencia solamente eso así que no se hable más el camino así es un abrazo grande de corazón gente éxitos